En las últimas semanas, más de 40 bicicletas de un servicio de alquiler, vía aplicación móvil, han sido robadas en la Ciudad de México. El servicio inició en febrero. El proyecto comenzó en un polígono que abarca Polanco. Los usuarios pueden dejar las bicicletas en la vía pública al terminar sus viajes debido a que cuentan con sistema de localización satelital. Pero hace algún tiempo las unidades comenzaron a ser sacadas de la zona permitida y en ocasiones, guardadas en los domicilios, aunque seguían activas, mientras la regresaban. Tenemos material de las bicicletas en Polanco, de usuarios. Las calles donde se han detectado el robo es en la colonia Huichapan, señaló René Ojeda, director general de Mobike México. El problema comenzó cuando las bicicletas desaparecieron y fueron localizadas por el GPS en zonas específicas de alta incidencia delictiva y venta de droga. Si hemos visto que, en algunas áreas de Tepito, en algunas áreas de la lagunilla han llegado, en una colonia que se llama Cañito, que está aquí por Parque Bicentenario, es donde hemos visto el mayor número, es para nosotros muy triste y frustrante ver esta situación, comentó René Ojeda, director general de Mobike México. Ciudadanos afirman haber sido testigos de los robos de las bicicletas. La empresa ya presentó denuncias formales en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por 40 bicicletas robadas. Esta empresa tiene 500 bicicletas y los robos complican que los usuarios encuentren unidades disponibles. En un principio sí había y no había ninguna dificultad, pero actualmente no hay ninguna, ahorita fue suerte que encontré una, dijo Antonio Gutiérrez, usuario de Mobike. Luego si están entre las calles o se las meten casi casi hasta sus casas, aseguró Eric Ruiz, usuario. En la calle Lago Nicaragua, en la colonia Huichapan, se detectó que han desactivado 10 bicicletas, los vecinos comentaron que ahí se vende droga y han visto las unidades. En abril, las cámaras del CEDOS captaron el robo de una bicicleta de esa plataforma en la delegación Gustavo A. Madero, el detenido tenía seis antecedentes penales, la policía buscará recuperar las bicicletas, si podemos dar con algún lugar en donde se estén concentrado estas bicicletas que han sido objeto de robo para recuperarlas, señaló. Miguel Soria, jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX te puede interesar, camión de pasajeros daña estación de eco-bici en la del Valle con información de Arturo Sierras.